¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal estás, Carlos? Supongo que estabas escuchando. Te voy a hacer una pregunta, más allá de los datos que ya los hemos estado exponiendo, sobre la sensibilidad política que crees tú que tiene el electorado. Tú eres observador habitual de la política y de la evolución electoral. ¿Tú crees que esto le va a suponer un cheque caro, vamos, básicamente? ¿Quién lo va a echar de la Moncloa, Pedro Sánchez? Bueno, no estoy muy seguro. No estoy muy seguro, quiero decir, porque Pedro Sánchez está dispuesto a jugar con cualquier cosa y entonces va la campaña de publicidad en que va a consistir fundamentalmente los fondos europeos y además los ataques a la oposición. Es decir, Pedro Sánchez no va a tener ningún problema en criminalizar, como se está haciendo ya desde ámbitos del gobierno, del propio gobierno de Sánchez, a la oposición, incluyendo, por supuesto, el Partido Popular y a intentar sembrar la mayor cizaña posible. Yo sé que las encuestas ahora mismo le dan una bajada importante al Partido Socialista. De ahí, por cierto, las recientes noticias sobre la fiscalía con el rey de España, etcétera, etcétera. Yo sé que esto ocurre, pero también sé que no está, quiero decir, en mi opinión, la oposición en general, o por lo menos el Partido Popular tiene una imagen confusa ante el electorado. Yo no estoy ya juzgando si lo están haciendo bien o mal y lo que se nos viene encima en los próximos meses va a ser una campaña salvaje, en el casi literal sentido de la palabra, salvaje desde el gobierno. Pero, Asís, vamos a ver, tú hablabas de los fondos europeos. Es verdad que nos tiene que llegar, pero también es verdad que ellos han hablado de que van a recibir 140.000 millones y esas cifras nos están materializando. Nos dan 10.000, nos prometen 9.000 condicionados, no llegamos ni por lo más remoto ni a los 27.000 que ellos habían prometido, pero es que tampoco 27 por 3 años, que son los años de pago, daba los 140.000 y, sin embargo, vemos un destrozo económico brutal. El año 2020 lo cerramos con 123.000 millones de déficit. Este año vamos a cerrar en torno a 110.000 millones de déficit. Es decir, lo que perdemos es infinitamente más que lo que podemos recibir de la UE. ¿Tú crees que realmente va a poder mantener esta farsa de yo os pago algo, hago como que hago, pero no hago, y la gente mientras empolveciéndose? No lo sé, tengo la esperanza de que no sea así. Por una parte, es lo que tú dices. Bueno, mejor dicho, voy a empezar por la parte, digamos, de propaganda del gobierno. Van a jugar con las cifras macroeconómicas, van a jugar, por eso te digo, con la propaganda. Es decir, los fondos europeos no van a ser un factor de recuperación, primero, por lo que tú dices, y segundo, porque su planteamiento es absolutamente estéril, entre otras cosas, porque, por una parte, cada vez hay menos dinero en el bolsillo de los ciudadanos, y, por otra parte, el Estado, y esto lo habéis estado explicando muy bien, el Estado está cada vez, el Estado en general, está cada vez en una situación peor. El déficit público es insostenible, pero es que la deuda pública, yo no sé hasta dónde se va a disparar, pero no me extrañaría que llegara al billón y medio. Es decir, el Estado va a estar en el peor momento posible, cuando más necesario va a ser. Pero la propaganda, por eso te digo, no los fondos, sino la propaganda va a ser brutal. Por el lado contrario, por el lado, digamos, del deterioro de la imagen del gobierno, está lo que tú dices, está la vida cotidiana de los ciudadanos. Es decir, el tema del precio de la luz es un elemento, desde luego, importantísimo, por lo que supone para muchas familias, bueno, familias y para todas las industrias. Pero es que, Carlos, se está deteriorando la economía a marchas forzadas. Y está ahí, o sea, la inflación, que parece una broma, quiero decir, está ahí acechando. Se van a llegar pronto, si no estamos ya en niveles del 3,5%, y todo esto, repito, en el peor momento. ¿Qué ocurre, Carlos? Que en esta situación un gobierno responsable ya estaría, ya habría hecho hace más de año y medio un plan de ajuste de gastos del propio Estado, ya no solo para bajar el gasto público, sino para que el Estado pueda atender las situaciones crecientes y necesarias que le va a ocasionar. Entonces, es lo que tú dices, ¿esa propaganda salvaje va a compensar el deterioro de la vida cotidiana de los ciudadanos? Y luego, por último, perdona lo largo de mi comentario, que por último hay una situación peligrosa, que es que cada vez hay más gente dependiente del Estado. Prácticamente estamos en un 50% de personas entre las que o trabajan para el Estado o tienen algún tipo de prestación, sea como jubilados o sea como parados, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, quiero decir que todo va a ser posible. La propaganda, digamos, hacia esas clases cada vez más dependientes del gobierno va a ser aterradora, va a ser aterradora. Así es. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. Veremos qué es lo que ocurre. Un abrazo a todos. Muchas gracias a ti.